a favor de la tónica de la información y aprendieron a un exfuncionario de la Cancillería por el envío de material antidisturbios desde Argentina a Bolivia. Renzo Arteaga Fernández es la persona aprendida, fue el ex encargado de ceremonias de la Cancillería y uno de los primeros detenidos por la donación de armamento durante los conflictos de 2019 en la gestión de Yarine Áñez. Declaró este miércoles y fue aprendido por orden de la Fiscalía. Según el Ministerio Público, el investigado falsificó documentos para autorizar de forma ilegal el ingreso del Grupo Alacrán de la Gendarmería Nacional Argentina, que llegó a Bolivia en noviembre del año 2019 para resguardar su embajada y traer más armamento del que corresponde. La investigación del caso se inició a raíz de una carta remitida por el Canciller del Estado Boliviano, Rogelio Maita, a la Fiscalía. Se trata de una misiva en la que el excomandante... Gracias por ver el video.